Y precisamente en Zulia, un nuevo apagón se registró este domingo dejando por más de 20 horas sin fluido eléctrico a varios municipios de la entidad. Nuestra compañera Jenny Soto nos tiene los detalles. Muy buenas tardes Jenny, te escuchamos a esta hora. Sí, efectivamente pasadas las 1 y 20 minutos de la tarde de este domingo, gran parte de la población zuliana se quedó sin servicio eléctrico, el cual se extendió hasta la mañana de este lunes. La colectividad manifiesta que los apagones son cada vez más constantes y prolongados. Bueno Mar, aquí en la calle he puesto que atraquen a uno, se le lleven a uno los coroticos, porque desde la 1 de la tarde, desde ayer estamos sin luz. Tenemos que sacar a los muchachos aquí para venir al milagro, se nos echa a perder la comida, los zancudos pican a los muchachos, tenemos este otro problema de las aguas negras que ya va a cumplir un año. Tenemos 20 horas sin luz, tenemos problemas de cloaca, no hay agua, no hay luz, no hay efectivo, no hay nada. Por su parte, este domingo el ministro Mota Domínguez informó a las 3 de la tarde a través de su cuenta en Twitter, que se debió a un evento ocurrido en la línea 2 de 400 KB por cable seccionado o partido en tablazo cuatricentenario, afectando a varios municipios de la entidad. Señaló que el personal de Corpo Elex se trasladó al sitio para solventar la falla. Es el reporte que podemos ofrecerles a esta hora desde el estado Zulia.